Bueno, en la banca de inversión los dos factores más importantes que dependen del perfil del inversor siempre son la rentabilidad y el riesgo. ¿Quieres mucha rentabilidad? Fenomenal, mucho riesgo entonces. ¿Quieres poco riesgo? Pues entonces probablemente no vayas a tener tanta rentabilidad. A mí me influye la rentabilidad, siempre me la ha dado el sector inmobiliario. Pero es verdad que ahora se habla, todo lo tienen los fondos, todo está en manos de los fondos. Pero quizás porque yo ya llegué en un momento más tarde no los llego a comprender bien y estas generaciones sí. Y es verdad que no necesitas tanta cantidad para invertir como necesitas en el sector inmobiliario. Entonces a lo mejor los jóvenes con una pequeña cantidad que tengan y siempre que sepan que ese dinero no lo van a necesitar urgentemente, pues pueden invertir en esa área.